Ahora, pues el siguiente... Pues Donkey, venga, ya que estás aquí. Y como las zonas se quedan abiertas, las voy a dejar abiertas ya. Donkey solo tenía... Sí, era el Anki el que tenía globos en el otro sitio. ¿Cómo demonios? Ángulo de la muerte. ¿Cómo las clavo? Y no tiene ningún... No, Donkey con aquí no tenía nada más, ¿eh? Arriba no veo nada, nada. Vale. Voy a desbloquear la zona del faro con Donkey. Pero no voy a entrar todavía. Ahora todavía no. Quiero sacar el arma. Gracias, juego. Y por aquí no voy a entrar todavía, que esto es muy grande. Demasiada libertad. Somos monos creados en cautividad. Y si nos mandas al mundo abierto así tan rápido... No duran ni dos días. Vamos a ir poco a poco, lentamente, sin prisa. Que esto es demasiado para el cuerpo. Y Donkey no tenía ningún botón que pulsar, ¿verdad? O sea, eran de lanky y de tinny. O sea, vamos a... Diddy Kong, venga. Y el caso es que está en el otro lado. Lo cual es bueno. Aquí, evidentemente, es donde quería venir. Y a coger todas las monedas que no me valen para nada. Uso, tengo 46. Pensaba que tenía más. ¿Qué estafa es esta? Aunque vamos, las monedas se han pasado a 10 pueblos poniendo monedas. ¡Fabuloso! Aquí dos de lanky. Que sea el siguiente tonto en venir. Este mundo no me gusta especialmente. Pero si lo hacemos poco a poco, yo creo que podemos hasta no perder... ...la cabeza. En este mundo. Aunque aún es una posibilidad. Los... No, es que todos los mundos de este juego se las traen. Aunque sigo pensando que el que... Sobre todo para la... Para... En el momento en el que lo ponen. El que es más una patada en los cojones. Es el de... Buenos días. Ahí, Diddy tenía que haber abierto esto. Voy a hacerlo de... Voy a darle al botón que no va a servir para nada. El que es más una patada en los cojones. La primera vez que lo ves es el de la fábrica. El de antes. Es lo peor. Y el GFS. Me cago en el GFS. También en otro sitio donde no puedo entrar. He hecho esto para nada. Pero lo que venía es a por mis lobos. Y hacer... Jugar al juego este por primera vez. Wow. Es absurdo. Pero sí. Por las 10.000 pesetas que te costaba el juego. Le sacabas horas. Otra cosa no sé. Pero horas. Todas las que quieras. La primera vez. Me cago en todo. Con 12 años que tendría. Tal vez menos. Su padre. El jefe final está bien. El jefe final... Wow. Bueno. La parte de Didi con... Ya lo veremos. No tengáis prisa. ¿Por qué queréis sufrir ya tan temprano? Tan jóvenes. Didi. Tienes que volver porque se me ha olvidado abrir una puerta. Y ya que estoy, pues la abro. Buenos días, caballero. Aunque no voy a entrar aquí, vamos. Ni de coña. Primero vamos al faro. Que se está mejor. Más a gustico. Didi, ¿qué haces? Y voy a continuar con Didi, no veo por qué no. A ver. A ver. La mecánica de aquí era controlar el nivel del agua, me parece. Y era súper desconcertante. ¿Dónde estoy? Creo que me he caído al hueco. Vale. Lo bueno es que los monos parece que pueden respirar bajo el agua. Vale, aquí puedo cambiar de Kong. Estupendo. Y aquí hay un... ¿Cómo se llama el pez de espada este? No sé, pero el caso es que solo lo puede manejar Lanky. Por algún motivo. Pensaba que lo podía manejar cualquiera en el juego original. Madre mía, como tuviéramos que respirar aquí. Este iba a ser el cachondeo padre. Y esto es la parte pequeña. Hablando de pequeño. Aquí tiene cosas para hacer. Y cristalíceos. Y esta es que se... No puedo usar las armas bajo el agua. No recuerdo si se podía llegar a hacer. Pero las cosas estas para romper. O bien el nivel del agua hay que bajarlo de alguna forma. O bien Chunky... Aunque creo que el nivel del agua subía, no bajaba. Que es lo inquietante de esta situación. Ah, digo... No puedo golpear las cosas. Es que con tocarlas vale. El nivel del agua sube. Ligeramente al máximo. Estupendo. Ah, mira. Ya he encontrado el Snide. Voy a venir para acá. Hay un teletransporte también. No es un teletransporte. Es un mono. Donkey Kong incluso. El 5. Pero si 5 no lo he desbloqueado aún. Pero bueno, menos mal. Que no he perdido el tiempo. Hay algo para volar. Y hay para arriba a tocar la guitarra. Luego volveré a coger lo de volar. Porque puede que haya más cosas. Podemos suponer que el agua esta es agua oxigenada directamente. Eso hay que matarlo. Eso hay que matarlo. ¿Cómo? No lo sé. Espera, ¿qué? O me tiene que comer una de dos. No puedo atacar bajo el agua. Parecía la pena. Pero tengo que buscar a ese pez. ¿Sabéis con quién sí que puedo atacar? Con Lanky. Con el... Este. Ya está. Ya está. Esto va a haber que cambiar de Kong. Casi seguro. Oye, por favor. Controla un poco. Didi. Lanky. Te necesito. Si me da tanto tiempo, imagino que habrá que hacer algún cambio. Así que Lanky tendrá que ser. Dios mío. Lanky. ¿Dónde está la caja? Ahí está la caja. Pues se maneja súper bien. Me han quitado el contador. Creo que a lo mejor no podía cambiar. Para volver a ser Lanky. Pulsa de mantel en Z. Entra y expulsa a la izquierda. No quiero. No hay contador. Esto no hay que hacerlo con Lanky. Bueno, ya que estoy con Lanky. Lo hago con Lanky. Pero... ¡Ay Dios! No puedo coger sus bananas mientras soy el pez. Pero voy a abrir todos los barriles ya que estoy... Madre mía, que bien se maneja esto. Los controles bajo el agua en los juegos siempre son básicamente lo mejor del mundo. Y no hay ningún juego que los haga mal. Y este específicamente los hace... Incluso mejor que el resto de juegos me atrevería a decir... ¡Oh, banana! Si lo cojo me destraformo, soy una forma de averiguarlo. ¡Ay Dios mío! Se maneja como un submarino, lo cual es bueno. Pero se maneja como un submarino... Conducido por borrachos. Pero la cosa es que no lo puedo coger con el pez. Pero bueno, como puedo respirar bajo el agua con todo el mundo, no es problema. Voy a seguir abriendo todas las cosas que es esto siquiera. No, puedo ser el pez aquí. Hay una puerta... Para... Para ir al jefe. O sea que eso es malo. Pero oye, voy a coger la banana ya que estoy. Banana gratis. Pero ¿cómo coño mato al pez si no puedo destraformarme? ¡Ah, el pez está en otra zona grande! Ya, pero da igual, está bajo el agua. Sea como sea, tengo el mismo dilema. ¿Cómo demonios mato bajo el agua a la gente? Salvo que me den algún ataque, pero ya hemos visto que lo que es ayudar, ayudar... Espera, antes de entrar, voy a coger las bananas que he desbloqueado antes. Para tener que buscar menos cosas luego. Que están relativamente cerca. Todavía tengo el dilema que ya veré, ya intentaré descubrir. De cómo pijo mato al pez si está bajo el agua. No se supone que es un mono en forma de pez. Se supone que manejas al propio pez. O sea, como que el pez... En los Donkey Kong Country te montabas encima del pez. No te convertías en el pez, que yo recuerdo. Igual que en el rinoceronte te montabas encima. Imagino que no han puesto la animación. No han decidido hacerle modelo a la gente agarrándose al pez o algo. Agarrándose o montando encima del rinoceronte. Y han decidido que te transformas y ya está. Pero bueno. Dios mío, qué bien se maneja esto. Tengo que bucear también por aquí con Chun, que he visto bananas. Encontrar las bananas aquí siempre es lo peor. Como hay tanto bajo el agua... Y esto es la parte pequeña. Que no sé si se lo he dejado claro suficiente todavía. Aquí hay un cambio de personajes. La música por lo menos mola, pero bueno. Y más bananas que me he dejado aquí. Vale, me he dejado bananas. Creo que ya he roto todos los cofres. La pregunta es, ¿puedo saltar en plan flipper aquí? Salir del agua. Un momento. ¿No había una misión de hacer eso? Oh Dios, había una misión de saltar. Creo recordar que había una misión de saltar desde el agua. Y era imposible. ¿Puedo salir del agua? Había un minijuego de saltar con el pez. A través de unos aros, ¿verdad? Desde dentro del agua, fuera del agua, ¿verdad? Me ha venido un flash de estos en la mente. De cosas que he borrado. De la infancia traumática. No me dejan salir del agua. Vale, quería comprobarlo solamente porque sí. Voy a echar un rápido vistazo para ver que no me he dejado ningún cofre más. Pero parece que está todo. No veo ningún cofre. Raro sería que me lo haya saltado. Vale, venga. Me puedo transformar en cualquier momento. O sea que también estoy haciendo el mono un poco. No le he dado a ese botón. Gracias. Pero ahora sé que puedo sacar fotos bajo el agua. Que me sirva para algo es otra historia. Pero luego te voy a tener que comprobar. Lanky, por favor. No me das estas cosas. Lanky, por lo menos tengo una buena cantidad de bananas. Y me faltan cinco más en alguna parte, ¿no? Por ahí abajo, tal vez. Y ahí detrás no hay nada. Voy a suponer que tengo todo lo de Lanky aquí. Cambiaré. Voy a cambiar a Tini, que tiene aquí una cosa para hacer abajo. Pero sí, los controles de la época de 32, 64 bits. ¡Uf! En los juegos tridimensionales tenían tela en la gran mayoría. No es que fuera solamente un juego, ¿no? Es que la mayoría se liaba pardísima con los controles. Con los controles bajo el agua, con la cámara en general, en tres dimensiones. Fue una época de experimentación, digamos. A ver qué pijo hay aquí. Esto es una zona nueva. ¿No recordaba la sirena? Hola. ¿Y bien? ¿Tengo que matarte, tal vez? No. ¿Te lo puedes creer, Tini? Los... Perdón. He dejado de leer el texto porque quería nadar poco a poco. Ya que estuve a robarte las monedas, no te importa, ¿no? Y ya está. Nada más que eso. Si no, no vengo. Adiós, cámara. Cámara. No. Quiero... Maravilloso. Nope. Vale. Oiga. ¿Qué me decías? Hola. Creo que nunca más podré ver su frase. Voy a salir y volver a... No, si salgo y vuelvo a entrar seguramente salga en grande. Hola. Hola. ¿No? Hay un mono en tu cara, ¿no? Voy a salir y volver a entrar. A lo mejor era súper importante lo que me dice. O sea, si continúo hacia adelante, eventualmente me encontraré con el dilema tan grande y poderoso que le está haciendo deprimirse muchísimo. Pero... ¿Puedo entrar sin ser pequeño o no? Pero era por ver el diálogo. Parecía muy interesante. Parecía un diálogo profundo. Al nivel de escritura de 50 sombras de Grey, por lo menos. Si no, de la saga Crepúsculo. Es por el... Por... No sé. Por colimear. Dime algo, gracias. ¿Te lo puedes creer, Tini? Ahora puede que sí. Los reptiles han robado... Mis preciosas perlas. Y las han encerrado en un gigante cofre del tesoro. Sé que estás muy ocupada, pero intenta... Tráemelas, por favor. Se las he transportado durante un momento. Vale. ¿Veis? Y ahora los... ¿Qué cojón? Eh... Esto... Pensaba que había que venir por aquí, pero es una escotilla. ¿Por qué tienes una escotilla? ¿Es como una pecera? O sea que ni siquiera tenía que... Tengo que volver aquí eventualmente cuando encuentre perlas. Situadas arbitrariamente por todo el mapa o algo así. Ni siquiera me ha dicho cuántas son. Pero debe estar en la otra zona. O sea que esto ha valido de nada. Y ni siquiera he visto plátanos suyos por aquí. O sea que a cambiar a Chunky. Y luego a... A Donkey Kong que también tenía cosas por hacer. No, no quiero entrar. Quiero las monedas. Todas las monedas. Eres tan grande que aunque vaya besando el suelo como el papa... Me meto sin querer. Gracias. Voy a coger unos cuantos plátanos que he visto por aquí salvajes. Plátanos acuáticos. Es que si no luego ya sabemos lo que pasa. Que se pierden en el abismo para toda la eternidad. Pero en serio, el otro día yo pensaba ya de verdad que se habían... Que había sido un bug o algo. Digo, no han aparecido y ya está. O sea, el juego se ha jodido para siempre. Pero no. Están tan más cabrones de lo que pensaba. Jajones. Ah, vale. Bien, fantástico. Puede que además se haya perdido la parte de vídeo en el disco duro porque se ha petado del todo el puto programa. Me encanta cuando pasan esas cosas. No me dan nunca nuevos problemas para volver a poder hacer el vídeo y todo eso. Fantástico. Menos mal que la copia de YouTube tiene una calidad decente. Vale. Me cago en la hostia. Ya, voy a ponerlo a grabar otra vez y continuamos. No sé si esa parte se verá o no se verá. No sé si se me va a grabar en el disco duro la parte anterior del vídeo. Fantástico. Mira, 50... No sé si se ha visto. Lank y con. Le faltaban bananas. Por coger y he cambiado a Lank y con. Y ya está. Fin. Tengo un Lank y con. Y voy a bajar aquí abajo porque sí. Y no puedo bajar directamente. No sé por qué. Vale, no. Quería ver si no hubiera plátanos de alguien más. Y voy a cambiar a Donkey como decía que de verdad iba a hacer. Pero una última vuelta. Que pensaba que me había cogido todos los plátanos y luego era mentira. Buen derrape. Ahí. Y Tini tiene donde está el otro. Donde está Snide. Donkey Kong. Tenía muchas cosas por hacer. Vamos a hacer las cosas de hacer. Y ahora que he subido el nivel del agua no sé si lo puedo bajar. Ahora que lo pienso. No he visto la forma todavía. Si la hay. A ver. Anda pijo. ¿Cómo me he podido perder eso si es súper descarado? Tengo que pasar ahí con el pez. No he terminado con Lanky. Nunca he terminado con Lanky. Lanky. Ay Dios. No le he dado hacia abajo en ningún momento. Había un globo aquí, ¿no? Ah, no. Lo que había era esto. No, pero creo que había un globo. Hay un globo de Didi. Ahí. Tengo que volar más con Didi. Tengo que hacer más cosas con Didi. Pensaba que había terminado las cosas y no he terminado nada. Y ahí hay un teletransporte. Madre mía, qué mal he investigado todo esto. He hecho un trabajo asqueroso de ver esto. Pero bueno. Con Donkey si está el globo no lo veo. Vamos para arriba. Bien, hay plátanos, hay monedas, hay de todo. Dios, como me falta algún plátano de estos, va a ser súper cachondo siempre porque... Porque como no aparece en el propio mundo... Vamos a volver a subir... Ah, y sí que hay un globo. Me esquiva. Es un... Es un amante esquiva. Pero vamos a intentarlo otra vez. Esta vez es la de verdad. Y si voy por abajo, hay más plátanos. Ahí, incluso. Por aquí. A un momento. Ya me he dado cuenta de lo que pasa. Son dos círculos. Tío. Eso ha entrado. Pero ya que estoy... Cuidado. ¿Dónde están los plátanos? O sea, los he visto. Ahí está. Es que están dando vueltas. Gracias a Dios. No sé ni cómo ha hecho ese salto. Bien. Bien, 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 bien. Ahora sí. Dios, toda la animación hay que verla. Vamos a ir a avanzar. Me he dado cuenta que hay como dos niveles. Uno arriba y otro abajo. En el de abajo ya no había nada más que rascar. Probablemente. ¿Qué? Arriba. No, no, no. No estoy haciendo nada útil. ¿Por abajo, entonces? ¿Y ahora por la derecha? Ah, vale. Ya lo entiendo. Qué enrevesado. Qué enrevesado. Aquí no hay nada. Este da la vuelta entera, ¿eh? Me pregunto si puedo llegar a ese de arriba, pero no lo voy a intentar. ¡Eh, Dios! He vuelto aquí. Bien, fantástico, maravilloso. Vaya. Que lo han puesto un poco más complicado. Hay dos caminos que seguir. Y alguno que a lo mejor me tengo que esperar más de lo que me he esperado, que seguro que me lleva a donde tengo que ir de verdad. Era por abajo. Y luego por aquí. Vale. Ahora me voy a esperar un poco. No voy a entrar por el primero que hay. Ah, ¿qué? Pienso ha sido inútil. Este es. Vale, sin duda. Hostias. Va rapidico. ¿He cogido los plátanos? Creo que no he cogido los plátanos. Voy a fallar intencionadamente. Espera un momento. Creo que no he cogido... Creo que no he cogido los plátanos. No he visto el contador de plátanos subir. No consigo verlo desde aquí. Y eso sí que sea una gran putada. Vamos a ver. No es por aquí. Tampoco por aquí. Y ahora. ¡Míralos! ¡Hijos de perra! ¡Lo he vuelto a hacer! ¡Mierda! No quería. Pero bueno, ya que estoy... Buen trabajo, foca. ¿Dónde está eso siquiera? Está en la otra parte del mundo, ¿eh? Nah, totalmente. ¡Fabuloso! Tengo que ir a por esos cinco estúpidos plátanos hasta que no los consiga. De hecho, no desaparece la prueba. Lo cual es bueno. Si no, estaría fastidiado para toda la vida. Nunca podría completarlo al cien por cien por cien, de verdad. Sería la vergüenza. De la familia. Ya no recuerdo ni por qué parte estoy. Tienen que ponerse no al final del todo también. ¡Ahí están! Me cago en todo lo que se menea. Por fin. ¿Desaparece el interruptor? No desaparece nunca. Menos mal. Bueno, menos mal. Siempre te puede quedar la duda. Vamos a darle a las cosas de darle. Pero podemos conseguir los cinco plátanos. Me costa más que... Liberar a una foca que no sé muy bien para qué la he liberado todavía. Yo todo de bar, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Hola! Aquí tiene que haber un hada, seguro. ¡Hola! ¡Hola! No le doy para abajo, juego. Lo bueno de... Oh, mira. Lo bueno del Madras 24 es que no había forma de equivocarte de C. Al que le dabas, porque estaban separados. ¿Qué hago? ¡Jope! ¿Qué exigente es esto? Vale, vamos arriba. ¡Oh, banana! Todavía no. ¡Uh! ¡Más nivel! ¡Oh, más nivel! Vamos a ver, Donkey. Gracias. Cámara, no. No puede ser de otra forma. Cuando esté más arriba lo intentaré romper. Oye, ¿esto lo han sacado del Madras 64 o me lo parece nada más que a mí? ¿Qué es el segundo nivel? Bueno, agárrate a las cosas. No es exactamente igual, pero casi. ¡Jope! ¡Qué bien saltamos! Bueno, sube. Casi prefiero que no gire a la cámara automáticamente. Míralo, han puesto... Es igual que el de Madras 64, pero con dos plataformas más. Hace lo mismo. Tienes que dar la vuelta y luego sube. Ahora es cuando. Plataforma, ¿qué te he visto? Venga. Ah, mira, no. Hay más cosas, pero vamos. Que la idea es similar. La idea es la misma. Es un faro. Con plataformas en los lados que por algún motivo entran y salen. ¡Ey! Me querían engañar. Están sincronizadas de puta madre las plataformas, ¿eh? ¿A quién se le ocurre? Por si acaso. Bien. A ver, antes de que se me olvide. ¿Estará el globo en esta parte? Eh, da igual. Desde abajo lo hago. Utilicemos el mejor superpoder. Activar cosas. Desde aquí. Ataque a activar palancas. ¿Para un mono es? Honestamente, ni siquiera hace falta ser un mono tan listo para poder activar palancas. Experimentos que... Los monos hacen cosas más complicadas que eso. ¡Fantástico! ¡Guau! Primero. ¿Para qué sirve un faro en medio de las montañas? Vale, no estás... Lo segundo. Ese barco acaba de atravesar descaradamente la puerta. Pero mira, hemos desbloqueado más cosas. Pero... ¡Guau! ¡Qué faro más inútil! Afortunadamente, cuando abres la puerta sí que puedes ir un poco de luz. Pero parece... Al principio está el faro dando vueltas ahí para nada. Pero bueno. Pero bueno, quiero... Vamos a bajar a las bravas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Fantástico. La puerta es suficientemente grande para que salga la luz. Pero si no, parecería que están iluminando ahí las paredes. Bien. ¿Y ahora? Ahora sí. ¡Oh, banana! Aunque ¡Oh, banana! Salió hace media hora, pero da igual. No había... Hada, como pensaba. En este nivel he conseguido un hada ya, ¿no? Por lo menos solo me falta una. Y ahora el barco parece inquietante y misterioso. ¿Y está dando vueltas? No me esperaba que estuviera dando vueltas. Tendré que venir con Didi Con, definitivamente. El resto ni de coña van a poder llegar. Pues Didi, tenía cosas que hacer contigo. Pero a lo mejor como voy bajo el agua... Voy a hacer primero lo del pez. Solamente por llevar un orden todavía más caótico. Y aparentemente aleatorio. Hay mucha gente con ese video. ¡Gracias!